El apoyo incondicional por parte de todas las dependencias, comunicación social, protección civil o fiscalización, obras públicas, por mencionar algunas. Pasemos a mi énfasis, aunque estaba ya aquí alejando la comisión de esta rueda de prensa, que vamos a cumplir 60 años, desde el inicio de la procesión, que inició en 1963. Tenemos también un cambio de coraje en la salida. Bien, anteriormente, en todos los años anteriores a este COVID-23, el inicio de la procesión del silencio era siete de la noche, por esta ocasión, y después veremos los resultados y los siguientes años, continuamos con el horario de seis de la tarde. Bueno, vamos a repetir, en vez de siete de la noche, vamos a iniciar, seis de la tarde. Siguiente punto, dice Saetas, descripción y comunicación. Por ahí tienen ya los humanos en materia entregada, pero es lo que es la información de Saetas. También hicimos mención en el día de hoy, a las autoridades independientes, de poder utilizar la calle de Mateo, en el tramo de Casa de Independencia, a la Obregón, porque como ustedes saben, se han habilitado aquí parte de la calle a la Obregón. Siguiente punto, anuncio de página de Facebook. Ya hay página de Facebook. Esa misma, es el silencio. Ok, la página de Facebook es posición del silencio, ese día, veinte, veintitrés. Siguiente punto, mané. Las fechas de inscripción van a ser a partir del veinte al treinta y uno de marzo a las cuatro de la tarde. Las inscripciones van a ser de forma tradicional, se van a venir y se van a anotar, así como se hacía en los años anteriores. Del tres al seis de abril va a ser de nueve a doce y del siete de abril, de nueve a doce. Del tres a seis también vamos a tener de cuatro a siete y también el siete de abril, de nueve a doce, y vamos a tratar de que se inscriban lo más pronto posible, porque como es el día de la procesión, ese día casi vienen a inscribirse los que vienen de fueras, los que vienen de aquí, de lugares cercanos, que no pueden inscribirse en estos días anteriores y siempre tenemos inscripciones ese día. Por eso de que abrimos inscripciones para ese siete de abril, procura inscribirse antes para no tener mucha gente ese día de las inscripciones. Para el registro vamos a solicitarles un formato que van a llenar, en donde van a venir sus datos personales de los que se vayan a inscribir y algunos datos adicionales que vamos a necesitar, como es si es hipertenso, su edad, si es diabético, algunas anotaciones si están tomando algún medicamento especial, cada cuando lo toman y la última vez que lo toman, esto para tener alguna medida precautoria si pasa alguna eventualidad con cada participante. Y también vamos a necesitar que nos anoten un teléfono de algún familiar para también tener este dato para llamar a alguna emergencia. Se les va a pedir que en esta misma hoja riven la responsiva de que cualquier suceso que llegue a pasarles, ellos son responsables tanto de salud y de alguna pertenencia que tengan que traer, que nosotros no nos hacemos responsables de alguna pérdida. O sea, todos se hacen responsables, cada uno de lo que traigan y de su salud. Y también para esta misma hoja, también agregamos una responsiva de un… Si se inscriben en niños menores de edad, o sea, los niñitos, vamos a pedirles a los papás que firmen también la responsiva en la parte de más abajo de la hoja para que ellos anoten sus nombres, su parentesco, y que ellos se hacen responsables de que el chiquito está participando aquí con nosotros. ¿Gente de fuera va a haber un registro especial que se puedan registrar desde su lugar de origen? No, todo va a ser físicamente aquí. Sí, tenemos, en otros años habíamos contemplado, pero sí las personas que vienen a inscribirse, casi siempre guardan su tarjeta, su tarjetón que en años anteriores les habíamos dado. Para esto casi les vamos a dar otro nuevo tarjetón para que guarden, este, tener de recuerdo que han participado aquí en la sesión con su tarjeta. ¿Cuántas cofradías tienen contemplado en esta próxima procesión? Miriam, ahora vamos a responderle a la continuación, porque si están en la misma orden del día, ¿cuántas cofradías? Bueno, yo quiero dar las gracias porque nos permiten de nuevo iniciar con esta procesión aquí en Zalaya, las condiciones de salud anteriores con las que estamos todavía viviendo un poco, con esto de la pandemia, pues Carmelita Descartes, nosotros hemos tenido la oportunidad de, a través de estas procesiones, tanto aquí como en San Luis, buscar promover un ambiente de evasión en estos días. Esta procesión suplió con esa idea, con generar un espacio, de hecho es un día mágico, es la reflexión de los pasos que dio la Virgen, el sentido inmerso, desde el momento en que el cuerpo del Señor está en ese punto, hasta el momento en que se apresa. Vamos como recorriendo el viaje, si es conocido de alguna manera, entonces la invitación es a que así se viva, como en una pieza de espacio, yo invito a los portales a quienes van a estar, también viendo que se den cuenta que no es un espectáculo, no se trata de las de ellos, se trata de que este espacio nos invita a la reflexión. Y algo importante dentro de esta reflexión, y yo los invito también, es a que, este año tenga esta procesión como el mensaje de ayudarte, o de recordar a las mamás que han vivido, también, una pérdida violenta en sus hijos, porque vamos a acompañar a una mujer, a nuestra Madre María, que vivió esa situación, una pérdida violenta de su hijo. Bueno, pues, ahora podamos también nosotros, en este ambiente de oración, durante este tiempo, que se dé ese espacio de la proposición, recordar y orar por estas mujeres que han perdido a hijos, todos en estos tiempos de violencia que tenemos aquí. Muchas gracias. Ya tienen contemplado el recorrido que se va a hacer en esta ocasión, si nos pueden decir qué recorrido es. Sí, miren, ya tenemos, ya tenemos este recorrido que se va a hacer en este recorrido, por ahí, por ahí, por ahí, se nos ha llegado un ronquismo, de lo que es el recorrido, que es el recorrido tradicional, es el recorrido tradicional, partiendo de aquí del templo de Carmen, hacia el carril, tomamos Hidalgo, Guantelo, Manuel López, Nuestros Gentes, La Leana, Benito Juárez, Cinco de Mayo, Guadalupe, Mateo, y regresamos nuevamente aquí atrás, al templo de Carmen. Por su participación en Procesión del Silencio durante 56 años, ellos fueron los iniciadores de lo que es la Procesión del Silencio. Es un pequeño detalle que lo hacemos de todo corazón, aquí, pegándome a Hidalgo, dice lo siguiente, Procesión del Silencio en 60 años, ocorre el presente reconocimiento de la Bahía de Colón, por su valiosa participación en la coordinación y organización de la Procesión del Silencio en la Ciudad de Estad de Guanajuato, de 1966 a 2019. Abajo, comité, organizador de Procesión del Silencio. Debería. ¿De quién? ¿De espectáculos o cómo lo manejó? ¿De eventos? De eventos. ¿Qué es la Procesión del Silencio? La Procesión del Silencio ya se aprobó el martes pasado, obviamente se le da a vista tanto a Protección Civil como a Tránsito y Policía Vial y a la Secretaría de Seguridad, para darle seguridad y certeza a todos los asistentes. Se tiene aproximadamente 30.000 personas que posiblemente sean asistentes, es la cantidad que tenían registrados hace tres años, recordemos que en los anteriores tres años no se llevó a cabo por tema de pandemia, y más o menos 1.500 asistentes que llevaran a cabo esta procesión, bajo la ruta que ya se tiene vertida en los últimos años. Gracias. Gracias. Gracias.